Todos los miembros de la unidad antinarcótica necesitan una especialización correspondiente en cuanto a un curso antinarcótico propiamente. Esto le da una especialización a cada uno de los miembros para el trabajo continuo y permanente que ellos realizan. En algunas unidades específicas el entrenamiento es especial, distinto. Por ejemplo en FIAT que es la unidad de apoyo aéreo de Policía Nacional Civil Antinarcótica con respecto al tema de todas las operaciones que los helicópteros de gobernación efectúan en el tema antinarcótico. Allí encontramos a personal femenino integrando las unidades de aerotécnica, mecánica, también para el recurso de salvamiento de vidas. El grupo ALSE que se le denomina, entre otras labores que realizan dentro de la unidad propiamente y que necesitan también un entrenamiento especial y el cual hemos integrado también a mujeres policías para el desarrollo de esas actividades. Aquí nosotras podemos sacar todo nuestro potencial, demostrar de todo lo que somos capaces y pues eso, demostrar que querer es poder. La verdad que me siento muy afortunada de estar dentro de esta unidad y pertenecer a la institución, ya que me permite desarrollarme y conocerme a mí misma como mujer y el adquirir más destrezas y habilidades de trabajos que usualmente siempre son desempeñados casi por hombres. Pero dentro de esta unidad he aprendido a tener más destrezas que yo misma desconocía de mí y me han dado la oportunidad de desarrollarme como mujer, como profesional. Pues a mí me motivó a estar en la unidad ya que es una unidad muy especializada y me gusta combatir las drogas. Soy la única mujer policía en técnica en aviación. Pasé varias pruebas poligrafistas, prueba académica, psicológica y seis meses en curso para poder optar para técnica en aviación. Gracias a Dios me siento orgullosa de pertenecer a esta unidad ya que soy la única mujer que está en técnica en aviación y para mí es un orgullo representar a la mujer policía. Gracias. 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 Gracias.